¡Maggie Lugas! ¡Terecita está con nosotros! ¡Marcos Unino, estrellas de Al Fondo y Sitio! Han venido hasta nuestro set para complacernos con su baile y para apoyar a Gisela Ponce León y Ryder. Gisela, mi vida, ¿cómo estás, Maggie? Gracias por estar aquí. Estoy feliz, estoy emocionada. Es un honor estar acá compartiendo la pista con mi reina. La amo, la actriz más talentosa, cantante, bailarina, es la mejor. La amo y estoy acá por ella. Por eso la amamos a Magriel, porque es tan honesta con sus sentimientos. Marco, gracias por venir a apoyar a Gisela y a Ryder. Gisela, estoy feliz de estar acá y de apoyar a Gisela, que ha hecho un juego limpio. La gente se pone como loca al final, empiezan a, no sé, a mover otras cosas, pero Gisela está jugando limpio, yo creo que se lo merece. Así que estamos acá para nada. Que Gisela gane, ¡vamos a la barra! ¡Vamos! Y como dije, sí, ahora Giselita. Ryder, tú viniste hace cinco meses de Ica. Vino por una semana, por dos, y entendió después que su talento le decía, te quedas en Lima, porque el público lo seguía escogiendo. En realidad, te has trasladado y has dejado a toda tu familia por allá. ¿Qué harías de llevarte junto a Gisela si ganan los 200.000 soles? Bueno, primero tengo un hijo que se llama Gonzalo Alonso, una hija que viene en camino, quisiera casarme el otro año. Así que amor, ya sabes, me voy a casar contigo, porque te amo. Y darle lo mejor a mi familia, porque creo que se lo merecen. Y darle gracias a todos. Pídenle a nuestro público que voten por ustedes. Por favor, voten por la opción 14, se los suplico, por favor, que quiero ganar. Opción 14. Giselita. Quiero decir que nosotros somos seres humanos, que esta competencia da muchos nervios, pero que en este momento sería una falta de respeto bailar a mi 50%. Me voy a comer el escenario porque quiero ganar. ¡Vamos, Gisela, vamos! Cinco segundos, por favor. Esa es la garra que necesitamos, la que queremos en la gran final de Reyes del Show. El tema es un mix de Lady Gaga. Cuando me den la orden, lo iniciamos. Todo el elejo de T1, la Academia de Barrio Macián. Cuando me den la orden. Presente, lance, señor director. ¡Vamos, Gisela, vamos! ¡Vamos, Gisela, vamos! P-P-P-P-Poker Face, P-P-P-Poker Face ¡Vamos, Gisela, vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!